Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal El Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia sobre la misión de evacuación humanitaria que está llevando a cabo la Fuerza Aérea de Chile en Israel. Espero que les guste. Como sabemos, lastimosamente el Estado de Israel se encuentra en guerra contra el grupo terrorista Hamas. Dentro de esta crisis, muchos chilenos residentes en ese país tienen una imperiosa necesidad de salir de ahí para resguardar sus vidas. Ante esto, la Fuerza Aérea de Chile desplegó rápidamente un avión de transporte Boeing 737-330QC matrícula FACH 922, el que es de dotación del grupo de aviación número 10 de la 2ª Brigada Aérea. Este avión fue adquirido por parte de nuestra Fuerza Aérea el 1º de agosto del año 2001, sirviendo anteriormente en la compañía alemana Lufthansa, la que lo adquirió en 1986. La aeronave, junto a su tripulación, salió el día lunes 9 a las 12.53 horas desde la base aérea de Pudahuel, realizando 5 tramos comprendidos de la siguiente manera. Santiago de Chile, Salvador de Bahía en Brasil, Cabo Verde, Torrejón en España, la isla de Creta en Grecia y finalmente Tel Aviv en Israel. Hasta el momento se han evacuado 209 connacionales en 3 vuelos. Adicionalmente se sumará un segundo avión a la misión humanitaria. Esta vez un Lockheed C-130 Hotel matrícula FACH 995, también de dotación del grupo de aviación número 10, el que debería estar llegando el día de mañana a Israel. Con respecto a la duda que ha surgido del por qué no se ha desplegado el Boeing 767-300 Air FACH 985, que tiene mejores prestaciones y por ende es más apropiado para la misión que se está realizando, esto se debe a que se encuentra en mantenimiento de Cheque D en los Estados Unidos, lo que impide su despliegue. No obstante esto, con mucho profesionalismo, entrega y coraje, el personal de la Fuerza Aérea está cumpliendo la misión con los medios disponibles, de manera infatigable, lo que realmente es un orgullo para todos los chilenos. Como siempre amigos, iremos entregando más información a medida que vaya estando esta disponible. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la misión de evacuación humanitaria realizada por la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!